Me llamo un compañerito y me digo, hermano mío, tengo mucha tristeza Encontré varios mensajes en el celu de mi guacha mientras ya nos encontraba en la pieza Si supiera que me muero, voy a saber que otros giles que le hablan la tocan y la besan Se me vino el mundo encima, el corazón me lastima y me siento dentro de un rompecabezas Respira, mi sangre respira, tiempos de locura, busca una salida Respira, mi sangre respira, tiempos de locura, busca una salida Hermano mío, olvídate de esa gata, vos sabés que en la calle nos trajimos plata Y nena, y demás, vamos a matar la pena Sangre, vos dale tu corte, no jade lo que tienes, ando en la majerati por andar en un BM Mejor dejarla sola, que el amor no te conviene, y es lógico, si la comas lo bajamos por el pene Fuck my, por si acaso no la entendí, conmigo esta bahía piachera Y ahora anda y bota por ahí, hija, tú sí Respira, mi sangre respira, tiempos de locura, busca una salida Te he querido, te he llorado, baby, y la vida te he entregado Respira, mi sangre respira, tiempos de locura, busca una salida Respira, 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 mi sangre respira, tiempos de locura, busca una salida Ya, otra más, de Bayron, Bayron, Bayron Bayron Bayer, Bayer Company La casa de las tendencias y seguimos vigente mi gente Pa' la mami los delincuentes Dímelo gotita, los controles Dímelo ferra mi hermano Ferragamo, como que andamo Dímelo donatelo Siempre velo, ah, dice